Me inspiré básicamente como en el concepto de saneamiento, qué cosas implica el saneamiento y pues como todo este movimiento alrededor del Día Mundial del Saneamiento, pues de lo que se trata es como de aumentar el nivel de conciencia de la población a nivel mundial. Y para eso pensé que lo importante era generar un cambio de actitud, entonces en ese sentido digamos que es una propuesta que llama la atención sobre el cambio mismo, por eso decidí hacer una larva o la abstracción de una larva porque pues no se trata como de nada representativo, usando varios inodoros adosados unos con otros y haciendo una especie de gusano corto porque no es nada largo y se trata es como de pensar que la larva es en potencia una mariposa, o sea que el concepto de saneamiento tiene que dejar de ser un concepto para volverse como una cosa cotidiana de todos, que hace parte de la vida de todos y eso es un derecho fundamental. En realidad el arte es eso, es una herramienta para tratar de generar reflexión en los demás.